¡Casi en su mundo en el cielo! ¿Dónde está todo el mundo? ¿No acabamos de construir un complejo multiusos para los del Baby Boom? Yo solo sigo los criterios de admisión. No podemos ajustarlos un pelín. Es más fácil entrar en una guardería elitista del Upper West Side. Solo nos llegan ancianitas y promise keepers. ¿Has aceptado a nuestro señor? Estoy aquí, Somemo. Francamente, esos tíos me dan repelús. Tenemos gente interesante. Mira, ha venido Tracy Morgan. Tracy, ¿qué haces aquí? Ya estás mucho mejor. Pero es que nadie me lo ha dicho. ¿No vas a parar? Se parará solo. Tenemos que dejar que entre más gente. Precisamente, Ned Flanders va a hablar de este tema.